1. Bueno, lo que a mí me pasa es que sé las reglas, las entiendo muy bien, pero cuando estoy con un nativo, un inglés o un americano no me sale nada. Me pongo nervioso y no puedo decir ni una palabra. 2. A mí me gusta mucho aprender un nuevo idioma, pero siempre tengo el mismo problema. Cuando hay una conversación con nativos o en el cine, siempre hablan muy deprisa. No puedo seguir lo que dicen, pierdo muchas palabras. 3. Estudio inglés desde hace ya varios años y me gusta mucho la verdad, pero es diferente. Yo soy bilingüe de francés, entonces las lenguas latinas son como un juego, no me cuestan, es como adivinar. Y en cambio las anglosajonas sí que noto que es diferente. 4. Para mí lo más difícil es mantener la lengua, porque vas perdiendo todo lo que aprendes, si no lo hablas se va perdiendo y te olvidas palabras, te cuesta recordarlas, como que hay que ponerlo en práctica. Y eso es lo más difícil, me parece. Una de las técnicas que uso o que intento usar es mirar series o películas en el idioma original, obviamente, y sí puede ser los subtítulos, en vez de ponerlo en castellano o tratar de ponerlos en inglés para ir siguiendo el audio con lo que voy leyendo. 5. Hace cinco años que he vuelto a estudiar inglés porque lo tenía un poco olvidado y actualmente para mí lo más difícil es el vocabulario, siempre ando con el diccionario buscando definiciones y la pronunciación. Solamente puedo hacer frases muy simples, porque me siento bastante ridículo intentando pronunciar palabras que no estoy seguro de si se pronuncian de una manera o se pronuncian de otra y siempre utilizo las palabras que sé, las mismas, las básicas.